Rondón de la Sultana del Norte le va a traer la guerra de los... a la Crepipasta o la guerra de los champiñones de hora de aventura, la Crepipasta. Así que comienza la historia. La historia trata de cómo comenzó la guerra. La guerra empezó entre pontenses y entre países. Había algunos países que no quisieron intervenir porque algunos países no intervinieron y eran imposibles de invadir, como México. México es un país que no interviene y todo. Es un país más difícil de invadir de todos. En México algunos sobrevivieron, algunos se fueron a esconder a México y a otros países. Y la guerra comenzó entre las potencias y empezó todo el caos. Empezó a haber puros disturbios, gente agarrándose y saqueando. Algunos se fueron a los bunkers y así. Y también hay algo que en México la gente empezó todos a refugiar en refugio. Tuvieron sus aguas potables y todo. Y cayeron las bombas. Cuando caen las bombas empiezan a mutar la gente en magos, en magia, en seres mágicos. Animales en dos cabezas. También había gente con bultos o grumosos o grumosas. La grumosa como la princesa grumosa, gente que tenía grumos. Y empezaron a mutar y veía seres mágicos. La gente que sobrevivió vio que había seres mágicos y muchas cosas. Hasta había edificios en ruinas. Y con augustos y todo eso. ¿Cómo la ven? La guerra se comenzó reconstruyendo su sociedad. Algunos crearon micronaciones o basado en eso. Y así se fue. ¿Cómo la ven? Muy bonita esta historia. Si te gustó esta creepypasta, dale like, compártelo por favor y suscríbete a mi canal. Adiós.